Venga les cuento hermanita lo que a mí me está pasando A un chino que me gusta y que me tiene alucinando Le lo sé mucho la ruana, su asado, ni su sombrero Por eso es que a mí me gusta y por eso es que yo lo quiero Por eso es que a ella le gusta, por eso es que yo lo quiero El amor, el amor, así es el amor Yo también quería contarles que me estoy enamorando De unos ojos tan bonitos que me están encarretando Le gusta la carranguita y nos topamos bailando En las fiestas de mi pueblo yo me estaba ilusionando En las fiestas de su pueblo ahí Yo me estaba ilusionando El amor, el amor, así es el amor El amor, el amor, así es el amor Miren qué casualidad que a mí me pasa lo mismo Cuando lo miro pasar siento que caigo un abismo Un abismo de emociones que me hacen suspirar Es tan grande el sentimiento que no lo puedo callar Es tan grande el sentimiento que no lo puedo callar El amor, el amor, así es el amor El amor, así es el amor Tiene un hombre tan bonito Espere, les cuento yo Digamos dudas al tiempo pa' que no haya discusión Digamos dudas al tiempo pa' que no haya discusión Ala, pero ¿y quiénes son esos chinos? Anacleto ¿Qué? Uy, uy, man Ay, ala, que es que el mismo chino Uy, no, 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 no Pero si yo lo oí primero Pero si a mí me quiere más Es que ustedes son bobos A mí me quiere más ¡Suscríbete al canal!